Roberto Vaquero por fin ha publicado su réplica a mi vídeo anterior. En este nuevo vídeo, Roberto Vaquero asegura que los capitalistas dominan a los trabajadores, que los capitalistas son improductivos y que además tiene una amplia batería de datos que acreditan, que avalan su postura. ¿Pero es realmente así? Veámoslo. En los últimos meses, Roberto Vaquero y un servidor nos hemos intercambiado varios vídeos debatiendo sobre si existe explotación desde la clase capitalista sobre la clase trabajadora. Ahora, después de varias semanas, Roberto Vaquero por fin ha respondido al último vídeo que publiqué sobre esta cuestión. Y en este nuevo vídeo, Roberto Vaquero pretende demostrar, tanto desde un punto de vista lógico como desde un punto de vista empírico, que sí existe explotación de los capitalistas sobre los trabajadores. A decir verdad, su vídeo no está del todo bien estructurado argumentalmente, pero vamos a intentar resumir la tesis de Roberto Vaquero en esencialmente dos proposiciones. ¿Por qué sí existe explotación, según Roberto Vaquero, desde la clase capitalista hacia contra sobre la clase trabajadora? Pues fundamentalmente por dos motivos. El primer motivo es que la relación entre capitalistas y trabajadores para Roberto Vaquero y para el marxismo en general es una relación de dominación. Los capitalistas poseen los medios de producción, los trabajadores no poseen los medios de producción y, por tanto, a los trabajadores no les queda otro remedio que vender su fuerza de trabajo en aquellas condiciones que unilateralmente marcan los capitalistas. Y, por tanto, los capitalistas pueden comprar la fuerza de trabajo en condiciones muy ventajosas sin remunerar plenamente todo el valor que han generado los trabajadores en el proceso productivo. Este es el primero de los argumentos por los cuales Roberto Vaquero considera que existe explotación desde los capitalistas sobre los trabajadores. ¿Segundo motivo? Pues que, además, los capitalistas son totalmente estériles, improductivos, parasitarios, no generan nada de valor en el proceso productivo. Fijémonos que las dos proposiciones no son idénticas. Uno podría pensar que los capitalistas tienen más poder de negociación que los trabajadores y que, por tanto, tenderán a copar una mayor parte del pastel que la que les tocaría si hubiese suficiente competencia, pero que, aún así, los capitalistas aportan valor, aportan algo valioso al proceso productivo y que, por tanto, su remuneración no debería ser igual a cero. Puede que sea mayor que aquella que les correspondería por falta de competencia, pero que, en todo caso, lo que les corresponde no es igual a cero. Y, en cambio, lo que está diciendo Roberto Vaquero y el marxismo en general es que, exceptuando alguna remuneración que pudieran recibir los capitalistas por labores de dirección y de superintendencia, los capitalistas deberían recibir una remuneración igual a cero, porque todo el valor lo crean los trabajadores. Y, por tanto, si un capitalista no está trabajando, si un capitalista lo único que hace en el proceso productivo es aportar su capital, es comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo con su capital, entonces ese señor no ha generado nada de valor. Y si al finalizar el proceso de producción ese señor que no ha generado nada de valor obtiene algo de valor, entonces, por necesidad, tiene que haber explotación. Pues bien, vamos a analizar este doble argumento. El argumento de que existe explotación porque la relación capitalista-trabajador es una relación necesariamente de dominación. Y, en segundo lugar, el argumento de que existe explotación porque cualquier cosa que ingrese el capitalista sin haber trabajado expresamente, directamente, en el proceso de producción, por fuerza ha de ser una sustracción del valor que únicamente es generado por el trabajador. Según Roberto Vaquero, la relación que existe entre un capitalista y un trabajador, y, por tanto, generalizando entre la clase capitalista y la clase trabajadora, es una relación de dominación. Y sobre esa dominación se construye la explotación. Una relación de dominación. Por eso existe ese conflicto. Si no, no habría conflicto. Es de dominación de uno sobre otro. Y, precisamente, hay unos que, sin realizar el trabajo, se enriquecen del trabajo de los demás, del que producen los demás. Por eso es explotación. Como el capitalista controla los medios de producción, el capitalista puede fijar los términos del reparto del excedente productivo entre trabajadores y capitalistas. Puede decidir arbitrariamente cuánto les paga a los trabajadores y todo lo demás se lo queda para él. Y, evidentemente, si el capitalista tiene ese poder omnímodo, lo que decidirá es pagarle a los trabajadores el mínimo imprescindible para reproducir su fuerza de trabajo, para que al día siguiente puedan seguir trabajando, para que al mes siguiente puedan seguir trabajando, y todo lo demás, todo el exceso sobre ese coste de reposición básico, se lo apropiará en forma de plusvalía. Pero ¿y ese reparto mayor y menor quién lo fija? El capitalista. Y, obviamente, ese reparto, ¿en favor de quién va a ser? Del capitalista. Detengámonos aquí un momento. Lo que Roberto Vaquero está diciendo es que el capitalista tiene un poder prácticamente total sobre el trabajador y, por tanto, como hemos escuchado, puede fijar la remuneración que recibe el trabajador y va a fijar siempre la remuneración mínima e indispensable para reponer la fuerza de trabajo del trabajador. Pero la cuestión es una cuestión más de fondo. ¿Por qué el capitalista tiene ese poder absoluto sobre el trabajador? Y la respuesta a esta pregunta no es tan evidente. Roberto Vaquero puede decir, es que el capitalista tiene los medios de producción y, por tanto, el trabajador necesita al capitalista. Si el trabajador no se pliega al capitalista, el trabajador no puede subsistir. Y, por tanto, es el capitalista el que tiene la sartén por el mango por esa dependencia que tiene el trabajador del capitalista. De acuerdo, el trabajador necesita al capitalista. Pero es que el capitalista también necesita al trabajador. Y esto es algo que el propio Roberto Vaquero reconoce. Hombre, claro que el capitalista necesita al trabajador. Si no se tendría que poner a trabajar, ¿eh? Claro. Tiene una necesidad clara de que haya trabajadores. Si el capitalista no compra la fuerza de trabajo, el capitalista no puede revalorizar su capital y, por tanto, su capital iría desvalorizándose. Por tanto, existe una necesidad objetiva del capitalista sobre el trabajador. Si el capitalista es un parásito que medra a costa del trabajador, por necesidad el capitalista está forzado a comprar la fuerza de trabajo del trabajador. Con lo cual, si tanto el trabajador necesita al capitalista como el capitalista necesita al trabajador, ¿por qué presuponer que el capitalista siempre va a tener mayor poder de negociación? Pues por lo que Roberto Vaquero añade a continuación. Porque se presupone que va a haber una gran cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar en relación con los capitalistas dispuestos a contratarlos. Es decir, que va a haber un ejército industrial de reserva gigantesco y, por tanto, si hay muy poquitos capitalistas que necesitan contratar trabajadores y hay muchísimos trabajadores que se ofrecen a ser contratados, pues evidentemente los salarios se mantienen por los suelos y ahí sí el capitalista tiene la sartén por el banco. Y que hay un ejército de reserva para pauperizar la vida de los obreros y que acepten trabajar por menos dinero. Obviamente. Para en ese reparto, porque tú le llamas reparto, pero para mí es una imposición, ellos salgan beneficiados. Por consiguiente, fijémonos que no es la propiedad de los medios de producción per se lo que otorga al capitalista un mayor poder de negociación sobre el trabajador. Lo que le otorga un mayor poder de negociación sobre el trabajador es que se presupone que la oferta de trabajo, la oferta de trabajadores, siempre va a ser relativamente superior, relativamente muy superior a la demanda de trabajadores por parte de los capitalistas. Porque si el ejército industrial de reserva desapareciera, si el ejército industrial de reserva se esfumara, entonces los capitalistas, conforme van acumulando nuevo capital, como para revalorizar ese nuevo capital necesitan incorporar fuerza de trabajo, irían incrementando la demanda de trabajadores. Y si no hay trabajadores en el ejército industrial de reserva de los que puedan echar mano, los capitalistas competirán entre ellos por contratar trabajadores elevando los salarios. En suma, que esa relación de dominación del capitalista sobre el trabajador tiene más que ver con la situación tensionada o no tensionada del mercado laboral que con el control o la falta de control sobre los medios de producción. Puede haber un control capitalista de los medios de producción que, si no hay ejército industrial de reserva, si la economía está cerca del pleno empleo, por mucho control sobre los medios de producción que tengan los capitalistas, ellos no serán capaces de fijar unilateralmente los salarios porque cada capitalista competirá con otros capitalistas por contratar unos trabajadores que escasean. Y en este sentido, ¿las economías capitalistas se caracterizan por tener gigantescos ejércitos industriales de reserva? Bueno, analicemos cuáles eran las tasas de paro en el año 2019, antes de la pandemia, en el último año previo a la pandemia. Veamos. Australia, tasa de paro del 5,1%. Austria, tasa de paro del 4,8%. Bélgica, tasa de paro del 5,3%. Canadá, tasa de paro del 5,7%. Chipre, tasa de paro del 7%. República Checa, tasa de paro del 2%. Dinamarca, tasa de paro del 5%. Estonia, tasa de paro del 4,4%. Finlandia, tasa de paro del 6,7%. Francia, tasa de paro del 8,4%. Parece que tener un estado muy grande no necesariamente te otorga un mercado laboral más funcional. Alemania, tasa de paro del 3,1%. Grecia, tasa de paro del 17,3%. Un auténtico desastre. Hong Kong, tasa de paro del 2,9%. Islandia, tasa de paro del 3,9%. Irlanda, tasa de paro del 4,9%. Israel, tasa de paro del 3,8%. Italia, otro país mediterráneo, tasa de paro del 10%. Japón, tasa de paro del 2,3%. Letonia, tasa de paro del 6,3%. Lituania, tasa de paro del 6,2%. Luxemburgo, tasa de paro del 5,3%. Macao, tasa de paro del 1,7%. Malta, tasa de paro del 3,6%. Holanda, tasa de paro del 3,3%. Nueva Zelanda, tasa de paro del 4,1%. Noruega, tasa de paro del 3,7%. Portugal, tasa de paro del 6,6%. Singapur, tasa de paro del 2,2%. Eslovaquia, tasa de paro del 5,7%. Eslovenia, tasa de paro del 4,4%. España, tasa de paro del 14,1%. Otro desastre. Suecia, tasa de paro del 6,7%. Suiza, tasa de paro del 2,3%. Taiwán, tasa de paro del 3,7%. Reino Unido, tasa de paro del 3,8%. Estados Unidos, tasa de paro del 3,6%. Vemos, por consiguiente, que en la mayor parte de las economías capitalistas desarrolladas, la tasa de paro en el año 2019 se ubicaba por debajo del 5%. Deberíamos, por tanto, ser prudentes a la hora de generalizar y extrapolar la desastrosa, la calamitosa experiencia española al resto de economías desarrolladas. Evidentemente, España tiene un problema gigantesco en términos de tasa de paro que otorga, claro, un alto poder de negociación a los capitalistas a la hora de negociar salarios. Si no te contrato a ti, puedo contratar a alguno de los otros muchos que están buscando un empleo porque tenemos una economía donde las empresas que demandan trabajadores escasean. Y justamente porque escasean, hay muchos trabajadores y muy pocas empresas. No así en el resto de países capitalistas. Tasa de paro, en muchos casos, por debajo del 5% e incluso por debajo del 3%. Y en esos supuestos no es cierto que el capitalista tenga un alto poder de negociación, porque no hay tantos trabajadores que sean fácilmente sustituibles. Si no te contrato a ti, no tengo a muchos otros a los que contratar. Máxime en profesiones que requieran de una cierta cualificación y de una cierta formación, porque estas tasas de paro del 5% no son homogéneas en todos los niveles de formación. A lo mejor en los niveles de formación más elevados la tasa de paro efectiva está en el 1 o en el 2%. Y por tanto, ahí no existe ejército industrial de reserva y ahí, si el trabajador incrementa su productividad, necesariamente ese aumento de la productividad se traslada en un aumento de salarios porque la pugna entre capitalistas por contratar a esos trabajadores que escasean eleva los salarios. Basta con observar, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de la remuneración por hora trabajada, ya descontando la inflación, es decir, en términos reales, en la economía, por ejemplo, estadounidense. Una economía caracterizada por tener un mercado de trabajo más o menos funcional. No sin problemas, pero desde luego más o menos funcional o muchísimo más funcional que el de España. Como podemos observar, desde los años 50, la remuneración por hora se ha triplicado y en el año 2019, antes de la pandemia, se ubicaba en máximos históricos. Si Roberto Vaquero tuviera razón cuando dice que los capitalistas son los que fijan unilateralmente los salarios, las remuneraciones de los trabajadores, ¿por qué están fijando remuneraciones tan altas? ¿Por qué durante 70-80 años han venido incrementando de manera más o menos sostenida la remuneración por hora trabajada? ¿Por generosidad? No lo creo. ¿Porque se les ha obligado, a través de la lucha sindical, a elevar los salarios? Tampoco lo creo, dado que la economía estadounidense está cada vez más desindicalizada. ¿Porque se ha incrementado el salario mínimo? No, el salario mínimo federal lleva bastantes años congelado en Estados Unidos. Por tanto, si los salarios han ido aumentando, es porque hay competencia entre los capitalistas por contratar a unos trabajadores que escasean en relación con la demanda que efectúan los capitalistas de esos trabajadores. Y si la productividad por trabajador va en aumento y los capitalistas se pelean por contratar a los trabajadores, los salarios también irán en aumento, como así ha sucedido. En definitiva, ¿pueden los capitalistas tener en una determinada coyuntura más poder de negociación que los trabajadores y, por tanto, empujar los salarios relativamente a la baja? Sí, claro que pueden tenerla. Y en otras coyunturas, los trabajadores pueden tener un poder de negociación relativamente mayor al de los capitalistas, cuando escasea la mano de obra en relación con la acumulación de capital, y eso puede empujar los salarios sostenidamente al alza. No estamos hablando de subidas transitorias de salarios que luego revierten. Recordemos el gráfico de Estados Unidos. Los salarios por hora trabajada se han triplicado en los últimos 70 años ya descontando la inflación. Y eso no es algo que vaya a remitir y que en unos años volvamos al nivel salarial de los años 50. No, eso más o menos ha quedado consolidado debido a la fortísima acumulación de capital que se ha experimentado desde entonces y al consecuente aumento de la productividad del trabajo gracias a esa acumulación de capital. No es, por consiguiente, la propiedad de los medios de producción lo que engendra per se una relación de dominación de los capitalistas sobre los trabajadores. El trabajador sí necesita al capitalista, pero el capitalista también necesita al trabajador. Por tanto, lo que confiere un mayor o menor poder de negociación en esa cooperación entre ambos, entre capitalistas y trabajadores, es si un factor productivo, el trabajo o el capital, es más relativamente escaso que el otro. Aquel que sea más relativamente escaso, como los dos se necesitan, tendrá un mayor poder de negociación. El marxismo presupone que siempre es relativamente más escaso el trabajo, porque presupone que siempre existe un ejército industrial de reserva, pero cuando observamos la realidad vemos que no siempre existe ese ejército industrial de reserva y que precisamente por eso los salarios sí pueden subir a largo plazo. En realidad, sin embargo, como ya hemos indicado al principio del vídeo, el argumento del poder de negociación no es tan relevante. Y no lo es porque, partiendo de la teoría del valor trabajo, se presupone que todo el valor lo genera el trabajador, y que el capitalista, salvo que trabaje, no genera ningún valor. De manera que si al finalizar el proceso de producción el capitalista obtiene algo de valor, más allá de la reposición del capital constante, de la reposición del valor de los medios de producción, si el capitalista obtiene algo de nuevo valor, ese nuevo valor del que se apropia el capitalista sin haber trabajado nada, por necesidad ha de ser explotación. Tenga poder de negociación o no tenga poder de negociación. Crezcan los salarios o no crezcan los salarios. Mientras los beneficios empresariales, mientras los beneficios de los capitalistas no sean iguales a cero, para el marxismo habrá explotación del capital sobre el trabajador. Pero claro, la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué se presupone que el capitalista no genera nada de nuevo valor? La primera respuesta que me da a este respecto, Roberto Vaquero, es una respuesta bastante graciosa. Una respuesta que en parte deja entrever la impotencia del marxismo para responder de verdad a esta pregunta. Y la respuesta que me da es que demuestre yo que no hay explotación. Sí, bueno, deberías de demostrar tú que esa explotación no existe. Porque si no, ¿cómo se lucran los empresarios? ¿De dónde sacan los beneficios? ¿Cómo se valorizan las mercancías? Eso es lo que habría que demostrar. Esto es como si alguien proclama, Dios existe, y otro le pide que demuestre la existencia de Dios, y el otro le dice, no, no, demuéstrame tú que Dios no existe. Bueno, pues algo muy parecido a esto. Roberto Vaquero asegura que hay explotación, no demuestra que la hay, simplemente parte de la base de que el trabajador es el único que genera valor, y que por tanto, si el trabajador es el único que genera valor, que al capitalista le termine llegando algo del nuevo valor, implica necesariamente que existe explotación, pero no se plantea la posibilidad de que el capitalista también contribuya a potenciar el valor que genera el trabajador. En el vídeo anterior ya expuse por qué tres vías el capitalista potencia el valor que es capaz de generar el trabajador. El capitalista proporciona tiempo, riesgo e información al proceso productivo, y con tiempo, riesgo e información, el trabajador se vuelve más productivo de lo que sería sin ese tiempo, riesgo e información. ¿Qué objeciones plantea Roberto Vaquero frente a este triple aporte que efectúa el capitalista al proceso de producción? Tiempo, riesgo e información. Pues exactamente nada demasiado claro. Por un lado dice que no es relevante que los capitalistas ahorren porque vivimos en una fase del capitalismo, que podríamos llamar capitalismo monopolístico, y por tanto, por mucho que los trabajadores ahorren en sus casas, nunca podrán amasar suficiente capital como para competir de tú a tú con los grandes capitales ya establecidos. Esto es lo que Marx, por cierto, llamaba subsunción real del trabajo al capital. Los grandes capitales se han vuelto tan gigantescos que ya pueden modificar, reestructurar el proceso de producción, y por tanto, los pequeños capitales que están empezando no llegan a competir contra ellos. Vuelvo a decir, vivimos en una fase del capitalismo en la cual dominan los monopolios. Es decir, aunque tú ahorres en tu casa y te intentes crear un nuevo Amazon, no vas a competir con Amazon, no vas a poder. Te vas a poner encima y te vas a comer. Igual que si intentas crear un explorador, vas a poder competir con Google, por mucho que ahorres. Pues no. Esto es una utopía. Para mí es como ver a alguien hablar de los falasterios, diciendo la viabilidad que tienen los falasterios. Pues la misma que lo que está diciendo Roger King. O sea, es irreal. Es mucho más probable en la sociedad de hoy en día que un autónomo o un emprendedor se arruine, que lo vemos constantemente, a que un trabajador sea capaz de emprender. ¿Puede haber una excepción de alguien que le vaya bien? Sí. Pero es una excepción. ¿No la regla? Varios comentarios sobre esto. Amazon y Google no existían hace 30 años. Y la fase monopolista del capitalismo no ha empezado ahora. Según Lenin, comenzó a principios del siglo XX. Por tanto, a pesar de estar en una fase monopolística del capitalismo, parece que algunas personas, como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Sergey Brin, como Larry Page, se han conseguido a través del ahorro propio, del ahorro de sus familiares, del ahorro de sus amigos, del ahorro de inversores que han apostado o que han confiado en sus proyectos, se han conseguido, empezando con una startup, convertirse en grandísimas empresas que planten cara a las que eran grandísimas empresas en su momento. De hecho, es que fíjate, Roberto, todos los nombres que me has mencionado de capitalistas súper ricos, establecidos, consolidados, monopolísticos en el mercado, son capitalistas que han aparecido en los últimos 25-30 años. No me has citado capitalistas dinásticos que ya estuvieran aquí controlando el mercado desde principios del siglo XX o desde mediados del siglo XX. No, no. Me has citado nuevos emprendedores que han devenido algunas de las personas más ricas del planeta en los últimos 25 o 30 años. Y, por cierto, no lo han conseguido explotando masivamente a los trabajadores. Alphabet, Google, apenas tiene 135.000 trabajadores. 135.000 trabajadores difícilmente crean una empresa en pocos años que tenga un valor superior al billón de dólares. Si esos 135.000 trabajadores han sido capaces de generar tantísimo valor en tan pocos años, ha sido porque se han insertado dentro de un plan empresarial muy exitoso, dentro de un plan empresarial magnífico, como para crear un buscador o para crear una plataforma de alojamiento de vídeos, que permite generar muchísima utilidad para los consumidores. Esos 135.000 trabajadores fuera de Alphabet, fuera de Google, no crearían el valor que están creando dentro de Alphabet o dentro de Google. Y no porque esos 135.000 trabajadores sean más listos dentro de Alphabet que fuera de Alphabet. O no porque Larry Page y Sergey Brin acumularan históricamente unos medios exclusivos a los que nadie más tenía acceso. No, simplemente porque diseñaron unos bienes de capital en los que nadie había pensado que generan mucho valor, mucha utilidad para muchísima gente, y de la mano de esos 135.000 trabajadores han potenciado ese proyecto empresarial hasta ser una de las empresas más valiosas del planeta. Por tanto, no es cierto que no se puedan crear nuevas empresas que con el tiempo compitan de tú a tú contra las grandes empresas. Has mencionado, por ejemplo, Amazon o has mencionado Google. Pero es que cuando se crearon Amazon o Google, hace apenas 30 años, parecía que era imposible competir con las grandiosísimas empresas ya consolidadas en el sector. Cuando se crea Amazon, la compañía que parecía que se iba a comer todo el sector de la distribución estadounidense era Walmart. Cuando se crea Google, la empresa que parecía que se iba a comer todo el sector de la computación y de Internet en Estados Unidos y en el resto del mundo era Microsoft. Pero es que además, cuando se creó Microsoft, parecía que la empresa que se iba a comer todo el sector de la informática era IBM. Y nada de todo esto ha impedido que surgiera Microsoft, que surgiera Google y que en el futuro surjan otras empresas que, si lo hacen mejor que alguna de estas, terminen desplazándolas o terminen abriéndose un nuevo nicho de mercado. Porque Facebook también surgió donde parecía que Google tenía un predominio absoluto. ¿Eso lo puede conseguir todo el mundo? No, porque por definición sólo algunas ideas serán las mejores ideas en el mercado. Las ideas compiten entre sí y aquellas que son las mejores terminan convirtiéndose en empresas gigantescas que compiten, que pueden competir de tú a tú con otras empresas gigantescas que tenían buenas ideas hasta ese momento y que ya estuvieran establecidas. No es que en el mercado no pueda entrar nadie más y ya estén todas las cartas repartidas, en absoluto. No es que todos podamos ser Jeff Bezos, no es que todos podamos ser Elon Musk, pero desde luego no es que no puedan aparecer nuevos Jeff Bezos o nuevos Elon Musk. Por tanto, lo que no deberías negar es que estos promotores de estos proyectos empresariales, Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, han generado un valor gigantesco que no es explicable directamente por el trabajo de sus trabajadores. Porque esos trabajadores fuera del proyecto empresarial de estos señores no habrían generado todo ese valor. Y por tanto, el haber aportado capital desde la concepción misma de esas empresas, el haber apostado con sus ahorros, con el ahorro de sus familiares, con el ahorro de sus amigos, con el ahorro de sus socios, en desarrollar estos proyectos empresariales que podrían haber salido bien o, como dices, podrían haberlos llevado a la ruina, claro que explica que se haya generado muchísimo más valor del que se habría generado si no hubiesen efectuado esa apuesta con su capital, jugándosela con su dinero. Y me puedes decir, pero bueno, ¿por qué todo ese valor que ellos han generado tiene que ir a parar a sus manos? ¿Por qué no va a parar a las manos de otras personas que se hayan dado cuenta de que esa idea puede ser muy positiva y también apuesten por ella? Pues es que podría ir a parar también a manos de esas otras personas que decidan convertirse en socias de estos promotores empresariales Jeff Bezos, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page. ¿Por qué? Porque todas estas empresas gigantescas que estás mencionando cotizan en bolsa. Y por tanto, aunque tú, con tu ahorro personal en tu casa, con sólo ese ahorro, quizá no llegues a crear nunca un Amazon, un Google, un Facebook, un Tesla, lo que sí puedes hacer es comprar porciones del capital de esas compañías. Lo que sí puedes hacer es proporcionar financiación a esas compañías para que se sigan desarrollando. Y si les proporcionas financiación a las compañías adecuadas para que generen más valor, financiación que les proporcionas con cargo a tu ahorro, a tu sacrificio, a ser austero, a retrasar la satisfacción de tus necesidades para amasar un pequeño capital e invertirlo como pequeño accionista, pero invertirlo proporcionando financiación en alguna de estas empresas, si lo haces, parte de ese valor redundará en ti en forma de rentas del capital. Si tú, tus padres, cualquier ciudadano español, cualquier ciudadano estadounidense, hubiese invertido mil euros, mil dólares, en Amazon, cuando salió a bolsa en el año 97, hoy tendría millón y medio de dólares o millón y medio de euros. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué pasa? ¿Que nadie en España tiene mil euros o tenía mil euros o nadie en Estados Unidos tenía mil dólares para invertir en Amazon? No digamos ya diez mil. Si hubiese invertido diez mil, tendría hoy alrededor de quince millones de dólares. ¿Por qué en el año 97 prácticamente nadie lo hizo? Pues porque era muy arriesgado. ¿Cómo iban unos pequeños ahorradores a poner mil euros o diez mil euros en Amazon? ¿Cómo iban a invertir en una compañía que en aquel entonces era tan incierta? Y tiene razón. Claro que era muy arriesgado invertir en Amazon en ese momento. Y por eso, como Jeff Bezos sí invirtió en Amazon en ese momento, sí apostó sostenidamente por Amazon en ese momento. Si la compañía se desarrolla en lo que finalmente se ha desarrollado, gracias además en parte a su buen hacer, a su buena dirección, pues él, que sí ha puesto por la empresa, que sí asumió ese riesgo, es hoy propietario de una fracción de lo que vale Amazon, pero como Amazon vale tantísimo porque genera tantísimo valor, pues Jeff Bezos tiene una riqueza gigantesca. ¿No es que sólo Jeff Bezos podía enriquecerse tanto como se ha enriquecido? Cualquiera que hubiese invertido en Amazon en el año 97 se habría enriquecido exactamente en el mismo porcentaje que se ha enriquecido Jeff Bezos. Pero muchos no quisieron arriesgarse y por tanto no ganaron. Si se hubiesen arriesgado, habrían ganado o a lo mejor habrían perdido, como a lo mejor habría perdido Jeff Bezos. Pero si Jeff Bezos hubiese perdido, hoy no estaríamos hablando de él y sólo nos fijaríamos en el que ha triunfado, pero no en todos aquellos que han fracasado. Y por eso, como hay tantos que fracasan y tan pocos que triunfan promoviendo su proyecto empresarial, sobre todo triunfando a ese altísimo nivel al que ha triunfado Amazon, por eso los poquitos que consiguen triunfar tantísimo se vuelven tan ricos. Ellos y todos aquellos que los acompañan en ese viaje como accionistas, como inversores, como ahorradores que destinan su capital a promover, a desarrollar ese proyecto de negocio tan exitoso en el que creen. Por tanto, sí, los capitalistas, también los pequeños capitalistas proporcionan financiación, proporcionan tiempo, tiempo que procede de su ahorro, tiempo que procede del sacrificio de su consumo. Si no ahorramos, no acumulamos nuevos medios de producción y si no acumulamos nuevos medios de producción, no se desarrollan las fuerzas productivas. Por consiguiente, parte del desarrollo de las fuerzas productivas es imputable a aquellos que han ahorrado y que han permitido esa acumulación de capital y, permitiendo esa acumulación de capital, han desarrollado las fuerzas productivas. No puedes imputar absolutamente todo el aumento de la productividad que se vive en nuestras sociedades al trabajador, cuando parte de ese aumento de la productividad del trabajador es explicable por la acumulación de medios de producción y esa acumulación de medios de producción es en parte explicable por el ahorro de aquellos ciudadanos que han decidido diferir su consumo, que se han sacrificado no consumiendo hoy lo que podrían haber consumido, a cambio de la expectativa de consumir mañana más de lo que consumirían hoy. Es totalmente tramposo presuponer que la acumulación de capital que existe hoy en día es una acumulación de capital que viene dada, que no es fruto del ahorro de grandes y de pequeños capitalistas. Y por ese ahorro, claro, que merecen parte del excedente productivo, porque ese ahorro transformado en medios de producción explica parte del excedente productivo que tenemos hoy. ¿Y qué dice Roberto Vaquero con respecto a la segunda función que desarrollan los capitalistas para potenciar la capacidad productiva de los trabajadores? ¿A saber que son los capitalistas los que internalizan los riesgos económicos del proceso productivo que se desarrolla conjuntamente con los trabajadores? Pues lo siguiente. Y lo de los riesgos que dice, pues obviamente la explotación y la competencia entre capitalistas pues es lo que tiene. Los capitalistas se comen unos a otros precisamente para poder seguir progresando y tener más beneficios, porque es lo único que les mueve. Entonces ese riesgo es la ley de la competencia, sí. Pero es que se devoran unos a otros literalmente. ¿Pero eso qué tiene de positivo para la sociedad? Esa sería la pregunta. El problema económico fundamental de toda economía es decidir qué producir y cómo producir, de tal manera que se produzcan aquellos bienes que son relativamente más valiosos, relativamente más importantes que el resto, y que se produzcan de la forma más eficiente posible para que así los costes de oportunidad de producir un bien, es decir, los sacrificios que tenemos que asumir para producir un bien, sean los menores posibles, a mayor eficiencia, mayor disponibilidad potencial de bienes. Roberto Vaquero parece que este problema económico fundamental, qué producir y cómo producir, o se cree que no existe, o se cree que es muy fácil de resolver. Cuando los empresarios en el mercado lo que hacen es competir por ver quién plantea la mejor resolución a ese problema económico fundamental. Cada uno de ellos produce un determinado tipo de bienes, aquellos bienes que consideran que son relativamente más valiosos para los ciudadanos, y además, y sobre todo, tratan de buscar nuevos métodos productivos que sean los más eficientes posibles para producir esos bienes. En términos marxistas, diríamos que están pensando nuevas técnicas productivas que incrementen la productividad de los trabajadores, es decir, que desarrollen las fuerzas productivas. Me parece, la verdad, muy llamativo, pero también muy significativo, que Roberto Vaquero sólo adivine a decir, frente a la competencia capitalista, por descubrir qué es lo prioritario que debe ser producido, y segundo, cuál es el mejor método para producir aquello que es prioritario producir, que sólo sienta el impulso de preguntar que qué beneficio trae a la sociedad esa competencia capitalista. Es decir, que qué más da si resolvemos el problema crucial de la información o no lo resolvemos. Que qué más da que se produzcan unas cosas o se produzcan otras. Qué más da que se produzcan de una forma más eficiente o de una forma más ineficiente. O qué relación guarda la competencia con la resolución dinámica de este problema de la información. Insisto, me parece muy significativo. Pero esta no es la única de las críticas que efectúa Roberto Vaquero a nuestro argumento de que una de las aportaciones que efectúa el capitalista al proceso de producción, una de las formas en las que el capitalista genera valor, es justamente centralizando patrimonialmente los riesgos. Vamos a hablar de los riesgos que dicen. En primer lugar vamos a hablar de los riesgos laborales de los trabajadores. De accidentes, de amputaciones, de problemas incluso mentales, etcétera, por la explotación que sufren. De hecho, en 2020 ha habido 473.753 accidentes laborales. Mientras el de Amazon estaba intentando viajar a Marte, pues él estaba arriesgándose ahí y la gente pues en los puestos de trabajo. Parece que Roberto no termina de entender que en una economía existen muchos riesgos distintos. Que cuando se dice que el capitalista internaliza patrimonialmente los riesgos de organizar el proceso productivo, eso no significa que todos los riesgos que existen en este mundo sean soportados por el capitalista. El capitalista soporta en su patrimonio el riesgo de tomar malas decisiones sobre las dos preguntas que hemos planteado con anterioridad. ¿Qué producir y cómo producirlo? Además del riesgo, también, de que se adopten buenas respuestas a esas preguntas, pero el proceso de producción falle por algún motivo técnico y, por tanto, el capitalista no logre recuperar el capital desembolsado. Eso no significa que no pueda haber riesgos que recaigan sobre los trabajadores. Significa que ese riesgo, en particular, ese riesgo económico tan importante, ese riesgo económico que llevó a tantísimas personas a no invertir en Amazon en el año 1997, es decir, el riesgo de perder tus ahorros si te equivocas tomando malas decisiones empresariales, ese riesgo sí lo soporta el capitalista. Que sí, que el trabajador también soporta otros riesgos, pero estamos hablando de soportar ese riesgo patrimonial. Y que alguien soporte ese riesgo tiene un valor para aquellos que se ven descargados de no soportarlo. En una economía de cooperativas donde no existieran capitalistas, los trabajadores seguirían soportando los mismos riesgos laborales que en la actualidad. Si un trabajador coge un camión para repartir y tiene un accidente, pues ese riesgo lo soportaría tal como lo está soportando ahora, pero además soportarían el riesgo de que su cooperativa quiebre. Es decir, que el ahorro propio que han desembolsado y que han invertido en la cooperativa no se recupere porque esa cooperativa no produce los bienes más valorados por otras personas o no los produce de la forma más eficiente posible en un mercado competitivo. Vamos, que puedes ser dueño de una furgoneta o de un camión y dedicarte a repartir mercancías, y puedes no tener ningún accidente laboral repartiendo mercancías, pero si nadie te pide mercancías porque hay otros que las trasladan de manera más eficiente, pues tu inversión en el camión, tu inversión o la de tus socios de la cooperativa en el camión, se desvanece, se pierde. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a generar valor para los trabajadores que aparezca alguien y les diga, oye, que si se toman malas decisiones en este proceso de producción, o si tenemos mala suerte en este proceso de producción, si el camión, por ejemplo, se rompe, se estropea, o si no llegan pedidos para transportar mercancías a través de este camión, no os preocupéis que yo os voy a seguir pagando los salarios. No os preocupéis que toda la inversión que hayáis efectuado en comprar el camión, en montar la empresa, yo os la devuelvo. Vosotros no vais a soportar patrimonialmente los riesgos de financiar todo esto. Si todo esto, si toda esta cooperativa, si todo este proceso de producción termina fracasando, las pérdidas me las como yo. Quien se ve descapitalizado soy yo, no vosotros. Vosotros. Básicamente, Roberto está diciendo que todo ese aseguramiento es irrelevante, no genera valor, porque el trabajador soporta otros riesgos laborales. Eso es como decir que un seguro para el hogar no es valioso para un trabajador porque también soporta riesgos laborales. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Son dos riesgos distintos. Si contratar cobertura para uno de estos riesgos, ya sean los riesgos del hogar o ya sean los riesgos empresariales, los riesgos de que la empresa que has montado tú con tu propio ahorro fracase, quiebre y se pierda todo ese ahorro que has invertido en la empresa, pues la cobertura para cualquiera de estos riesgos evidentemente es valiosa para aquel que la contrata, para aquel que es el beneficiario de la misma, en este caso los trabajadores. Y por último, Roberto Vaquero también niega que los capitalistas generen valor al internalizar los riesgos de la organización empresarial porque, según él, no hay igualdad de oportunidades para asumir esos riesgos. O sea, si de verdad todo el mundo empezara de cero y fuera por valía y por capacidades y porque se arriesga, etcétera, yo entiendo lo que dice Rayo y todo el mundo dirá, ¿qué razón tiene Rayo? Tiene más razón que un santo. Bueno, para mí tampoco lo sería porque yo creo en la justicia en otro sentido, pero yo entendería que lo que está diciendo pues podría tener una gran parte de acierto, ¿no? De que podría ser correcto. ¿Pero qué tendrá que ver si todos hemos partido o no hemos partido con las mismas oportunidades para que el capitalista, por internalizar los riesgos, esté desempeñando un servicio, una función valiosa para el trabajador? Es decir, esté generando valor dentro del proceso de producción. Esto es como si me dices que un ingeniero no genera valor dentro del proceso de producción porque otros no han tenido la oportunidad de convertirse en ingenieros. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Que a lo mejor la desigualdad de oportunidades es un problema que hay que resolver, pero estamos evaluando si al participar en el proceso de producción de una determinada forma, el ingeniero con su conocimiento, con su cualificación, el capitalista internalizando los riesgos que otros no quieren asumir, si esas actividades dentro del proceso de producción generan valor para alguien o no, y claramente si lo hacen. Y si tu argumento pretende ser, claro, como los capitalistas tienen un muy elevado patrimonio, ellos estarán dispuestos a internalizar los riesgos. Si los trabajadores tuvieran un muy elevado patrimonio, no necesitarían contratar al capitalista para internalizar los riesgos. Y por tanto, como no se parte de una igualdad de oportunidades patrimonial, es falso que los capitalistas generen valor para los trabajadores internalizando riesgos. Si este es tu argumento, es un argumento falaz, porque según ese argumento, los ricos no contratarían ningún tipo de seguros porque podrían internalizar en su patrimonio los riesgos. Y los ricos suelen ser las personas que más aseguramiento contratan, porque aunque tengan margen para internalizar los riesgos, pueden ser adversos a asumir esos riesgos. Y si son adversos a asumir esos riesgos, contratan pólizas de seguros que ofrecen compañías de seguros para no soportar ellos determinados riesgos de la actividad mercantil o de la actividad no mercantil. Así que vuelvo a repetir que los capitalistas internalizan los riesgos que alternativamente tendrían que internalizar los trabajadores en un sistema de socialismo cooperativo, eso genera valor para los trabajadores, porque les descarga de exponerse a perder su patrimonio, de exponerse a perder su ahorro, si la cooperativa en la que están trabajando, la cooperativa de la que son dueños, los medios de producción cuya propiedad han socializado entre ellos, si esa cooperativa fracasa. Y lo mismo, por cierto, cabe decir con respecto a un socialismo de planificación centralizada. Si el Estado socialista toma malas decisiones de producción, los riesgos de esas malas decisiones de producción se distribuyen, se socializan entre toda la población. Puede haber ciudadanos que digan yo no quiero estar expuesto al riesgo de que este planificador central tome malas decisiones productivas, riesgo que voy a soportar yo. No le puedo trasladar este riesgo que me está imponiendo el planificador central a un tercero. No hay nadie que esté dispuesto a cobrarme una determinada cantidad de dinero a cambio de que la parte proporcional de los riesgos que me corresponderían a mí sea soportada por esa otra persona. Y si la hay, ¿por qué quieres reprimir que se dé ese intercambio de riesgos? Yo te pago una determinada cantidad de dinero para que tú soportes el riesgo de que si ocurre un determinado siniestro, el siniestro te lo comes tú y no me lo como yo. Y por último, ¿qué tiene Roberto Vaquero que decir acerca de la función del capitalista a la hora de desarrollar nuevas ideas, nuevas formas de organizar el proceso productivo que incrementen la productividad de los trabajadores? Pues muy poca cosa que no haya dicho ya. Por un lado, que no existe igualdad de oportunidades porque los empresarios de éxito han ido a universidades privadas. Y aparte, mucha de esa gente no ha tenido la capacidad de formarse, entonces no va a tener la capacidad para poder triunfar. Por lo tanto, no es sólo cuestión de que tengas iniciativa, pero es que hay que tener capacidades y las capacidades se adquieren, en todas las cosas, por la formación, la educación que has tenido. Si no has tenido acceso a ello, ¿cómo vas a triunfar? No, es el ejemplo de la gente que iba a universidades privadas, la mayoría de los millonarios, aunque luego lo dejaran antes, pero son gente que ha tenido posibles, que ha tenido capacidad de iniciar una educación mínima para luego poder proyectarse. Y la mayoría de la gente que no tiene eso. Más de un tercio de los españoles entre 25 y 29 años tiene estudios universitarios completados, ya no cursados, sino completados. ¿Qué está queriendo decir Roberto Vaquero? Que las universidades públicas son mucho peores que las privadas y, por tanto, teniendo un título de una universidad pública, no tienes capacidades, no tienes formación para crear una magnífica empresa privada, a diferencia de lo que sucede con los títulos obtenidos en una universidad privada, porque si no es ese el razonamiento, de entre ese 33-34% de jóvenes españoles con titulación universitaria, algún Jeff Bezos, algún Mark Zuckerberg, algún Elon Musk deberían salir, según tu propio razonamiento, pero no salen. En todo caso, esto es poco relevante para lo que estamos diciendo. De nuevo, la igualdad o la desigualdad de oportunidades podrá ser un problema, es otro debate, pero aquí estamos hablando si aportar conocimientos, si aportar ideas, si aportar nuevas formas de organización de los factores productivos dentro de una empresa genera valor o no genera valor. Que ojalá mucha más gente tuviese acceso a los estudios universitarios necesarios para desarrollar esas nuevas ideas de orientación empresarial, que luego ya sabemos que muchas veces, como el propio Roberto reconoce, los mejores empresarios ni siquiera se basan en nada que hayan estudiado en la universidad. Pero da igual, ojalá mucha más gente tuviese la capacidad de obtener esa formación necesaria para ser buenos empresarios. Pero el caso es que entre aquellos que tienen esa formación, ser buen empresario, dirigir, organizar bien los recursos, genera valor. Y quien lo haga, lógicamente, cobrará por ello y no estará explotando a aquella otra persona que, gracias a esa mejor dirección, a esa mejor organización de los recursos, se vuelve mucho más productiva que si no estuviese dirigida, si no estuviese organizada de esa manera. Te lo vuelvo a repetir, un trabajador en Google es muchísimo más productivo que un trabajador fuera de Google. Los mismos trabajadores que conforman Google, si Google no existiera, no tendrían la productividad que tienen hoy. Por tanto, esa organización empresarial que aumenta tanto la productividad de los trabajadores que participan en ella, claro que genera valor. Y ese valor organizativo ha sido generado por los creadores de Google. Y si los creadores de Google reciben parte del valor organizativo que han generado, no están explotando a ningún trabajador. Y el segundo argumento de por qué los capitalistas no generan valor cuando aportan buenas ideas sobre qué producir y cómo producir al proceso productivo, pues es simplemente volver a lo mismo, que en el capitalismo cada uno escoge anárquicamente lo que tiene que producir y las ganancias derivan de la explotación, pero no de generar valor para los ciudadanos. En el capitalismo existe la anarquía de la producción, es decir, que uno produce lo que da la gana en base a lo que él cree que va a obtener beneficios. No va en bien de lo colectivo. Entonces el problema de los capitalistas es lucrarse, en base a la explotación ajena y a la especulación. Todo lo demás es secundario. Y que eso se vea como algo positivo, pues me parece moralmente terrible. Roberto, se debe de creer que para revalorizar tu capital en el capitalismo basta con tener un capital inicial, utilizarlo para contratar a trabajadores explotándolos, es decir, no remunerándoles plenamente su jornada laboral, y producir cualquier cosa, cualquier mercancía, sacarla al mercado, que seguro que se vende al mayor precio posible, y con eso sigue la rotación del capital. Con independencia de si la mercancía que hemos producido es realmente útil para los consumidores, si es tan o más útil que la mercancía que competitivamente están ofertando otros capitalistas, de si su precio es más alto o más bajo, porque hemos sido más o menos eficientes en el proceso de producción, y por tanto, si nuestros costes son más altos, hemos de ofertarla a un precio más alto, y si nuestros costes son más bajos, hemos de ofertarla a un precio más bajo. Todo esto parece que es irrelevante y que solo teniendo capital uno ya se forra en el capitalismo. Con esa visión y esa comprensión de lo que sucede en el mercado, no es que no tengáis capital empresarial, es que nunca lo vais a tener, porque aunque en algún momento lo obtuvierais, lo perderíais con mucha rapidez. Si intentáis producir cualquier cosa y os creéis que solo produciendo cualquier cosa, con independencia de si satisfacen las necesidades de alguien mejor que las de la competencia, vais a revalorizar el capital, os arruinaréis. Bien, hasta aquí los dos argumentos teóricos centrales que emplea Roberto Vaquero para justificar que en el capitalismo la clase capitalista sí explota necesariamente a la clase trabajadora. Pero vayamos ahora con la segunda parte de su vídeo. Una parte de su vídeo donde pretende respaldar empíricamente sus afirmaciones mostrándonos que cada vez la clase trabajadora vive peor en el capitalismo y la clase capitalista vive cada vez mejor. Y ahora vamos con las gráficas. Sí, en este caso puedo poner las que quiera, ¿no? Como me pasó allí, que a él no le pasó. Bueno, pues vayamos con las gráficas. Primera gráfica. Diréis, ¿está todo raro quejando? No, solo pincho un poco, porque así se crean dinámicas para que en el debate lo vea más gente. Aunque bueno, no se puede quejar, el debate que hice con él ha visto un montón de gente en su canal, ¿eh? Es que rayo llega mucha gente, ¿eh? Juan Ramón, haces bien las cosas en YouTube. Hay que admitirlo, eso sí que lo sabes hacer bien. Bueno, vamos a ver aquí gráficas. Aquí podemos ver una gráfica de evolución del salario real comparado con la productividad real, ¿no? De las empresas. ¡Vaya! ¡Qué curioso! ¿Eh? Para abajo lo que ganan los trabajadores, para arriba la productividad. Claro, así están en los repartos, ¿no? En esta primera gráfica, Roberto Vaquero está comparando la llamada productividad aparente del trabajo, es decir, el PIB, en este caso PIB real, dividido entre el número de trabajadores con el salario real por trabajador. Y dice que los salarios van para abajo y la productividad va para arriba, dando a entender que los capitalistas cada vez se apropian de una parte mayor de la tarta. Ya de entrada he de decir que tengo serias dudas de que Roberto Vaquero sepa leer sus gráficos. Volvamos a observar el gráfico y volvamos a escuchar cómo Roberto describe este gráfico. Para abajo lo que ganan los trabajadores para arriba la productividad. Claro, así se hacen los repartos, ¿no? No sé si así se hacen los repartos, pero yo lo que observo en el gráfico es que la productividad por trabajador lleva en torno a 25 años estancada en España. Sí, fluctuando a veces un poquito al alza, otras un poquito a la baja, pero al mismo nivel que el que tenía hace 25 años y que los salarios reales también llevan 25 años estancados en España. Eso de la productividad para arriba y los salarios para abajo no sé dónde observas exactamente tú una tendencia persistente de la productividad al alza y de los salarios a la baja. Sea como fuere, como no puedo saber la metodología que has empleado para construir tu gráfico, no puedo saber si está bien construido o no, si es un gráfico realista o no. Sin embargo, este tipo de gráficos tienen varios problemas. El primer problema es que se presenta en términos reales, es decir, corrigiendo por inflación. Si queremos comparar dos series, la productividad y los salarios, no hace falta deflactar esas series por inflación. La evolución de las series nominales nos trasladará exactamente la misma información. Normalmente, si se deflacta por inflación es para hacer trampas. Lo que se suele hacer en estos casos es deflactar la serie de productividad, que no es más que PIB dividido entre el número de trabajadores, deflactas esa serie por el deflactor del PIB. Y, en cambio, los salarios los deflactas por el IPC. Dado que el deflactor del PIB y el IPC miden de manera diferente los precios, normalmente el IPC encuentra más inflación que el deflactor del PIB. Lo que haces es deflactar más la serie de los salarios nominales, rebajando, por tanto, los salarios reales, de lo que deflactas la serie de la productividad. Es decir, que la productividad real no la rebajas tanto como el salario real por utilizar un deflactor, el IPC, que corrige más las series a la baja, que el otro deflactor, el deflactor del PIB. De ahí que sea preferible comparar la productividad nominal por hora trabajada y los salarios nominales por hora trabajada, para ver si se abre una gran brecha o no se abre una gran brecha. Bueno, esto es lo que he hecho yo en el siguiente gráfico, que contiene datos desde el año 1995, los datos disponibles actualmente de contabilidad nacional con series homogéneas. La primera serie, la productividad nominal por hora trabajada, no es más que el PIB nominal, dividido entre el número total de horas trabajadas. Y la otra serie, los salarios nominales por hora trabajada, no es más que las rentas salariales dentro del PIB, divididas por el número de horas trabajadas. Como podemos observar, no se abre ninguna brecha entre ambas series desde el año 1995. Es verdad que durante algunos años los salarios tendieron a crecer algo más que la productividad, esencialmente durante los años de burbuja, y luego que hubo otros años en los que los salarios crecieron menos que la productividad. Los años de la reconstrucción, de la reestructuración económica de España a partir de 2012-2013. Pero ya en 2020 ambas series habían vuelto a su tendencia con respecto al año 1995. Bien, vamos ahora con otro gráfico que supuestamente demostraría que cada vez los capitalistas están explotando más a los trabajadores, y es, en esencia, el peso de las rentas salariales dentro del PIB. Vamos a ver otra gráfica sobre la remuneración de los asalariados en comparación del PIB. Y aquí vamos a ver la de España, que parece que va, vamos, al infierno. Es decir, la tendencia es para abajo, para abajo. Entonces, en ese reparto, pues ya sabemos cuál es la postura de mi abuela y de radio con respecto al reparto que hay de los beneficios. Aquí Roberto está diciendo que los salarios cada vez pesan menos dentro del PIB y que, en cambio, las rentas del capital cada vez pesan más dentro del PIB. Sin embargo, este es un error muy común, porque lo que mucha gente llama rentas del capital dentro del PIB en realidad no son exactamente rentas del capital, sino lo que llamamos excedente bruto de explotación. Quizá algunos de vosotros recordaréis que justamente este mismo error lo cometió, y ya tuve ocasión de corregírselo, Antonio Maestre, en un debate que mantuvimos. Luego, también has dicho que los beneficios empresariales han subido un 11% entre 2008 y 2018. Ahí estás hablando de lo que se conoce como excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación no son los beneficios empresariales o no son sólo los beneficios empresariales. En el excedente bruto de explotación te entra la renta de los autónomos, te entra el alquiler que nos imputa el INE a todos los que vivimos en una vivienda en propiedad, te entra la depreciación del capital y sólo, en última instancia, los beneficios empresariales. Si eliminas los otros componentes que no son beneficio empresarial, verás que el beneficio empresarial no sube. Fuente, Banco de España, los beneficios empresariales son hoy un 33% inferiores al inicio de la crisis. Bueno, es una fuente de otros. Pues bien, Roberto Vaquero persiste en este error. El PIB está compuesto por los salarios, el PIB está compuesto por la depreciación del capital, que no son beneficios empresariales, es lo que un marxista llamaría recuperación del capital constante. Está compuesto también por las rentas inmobiliarias imputadas, que esto es básicamente un autoalquiler que nos imputa contabilidad nacional a los que somos propietarios de vivienda y residimos en esa vivienda, como si nos alquiláramos a nosotros mismos la vivienda como forma para medir la generación de rentas en especie en forma de habitación en las casas en las que residimos. También se incluyen los ingresos de los autónomos en el PIB fuera de los salarios. Y finalmente, se incluyen los beneficios empresariales de grandes empresas y de pequeñas empresas. Decir que los salarios están viendo caer su peso en el PIB porque los beneficios empresariales están aumentando su peso en el PIB es incorrecto porque pueden ser otros componentes del PIB, depreciación del capital, rentas inmobiliarias imputadas o ingresos de los autónomos los que estén ganando peso en el PIB. En el siguiente gráfico, extraído de un working paper en el que llevo un tiempo trabajando, podéis observar cuál es el peso de los salarios en el PIB, si excluimos del PIB la depreciación del capital y las rentas inmobiliarias imputadas y si incluimos dentro de las rentas salariales, dentro de los ingresos de los trabajadores, los ingresos que obtienen los autónomos. Dicho de otra manera, el PIB únicamente estaría compuesto por los ingresos de los trabajadores y de los autónomos más los beneficios empresariales. Y definiendo de esa manera el PIB, no incluyendo, por tanto, la depreciación del capital, no incluyendo la imputación de rentas inmobiliarias, ¿cuál es la evolución del peso de los salarios dentro del PIB? Del PIB tal como lo hemos definido, salarios e ingresos de los autónomos más beneficios empresariales. Pues la evolución del peso de los salarios sería la siguiente. Como observamos, no es que cada vez los salarios pesen menos en el PIB, sino que cada vez pesan más. Cada vez los salarios son relativamente más importantes frente a los beneficios empresariales. Al menos así ha sucedido entre el año 2002 y el año 2015. Por tanto, en el gráfico que ha presentado Roberto, el peso de las rentas salariales dentro del PIB no se reduce, como él quiere dar a entender, porque los beneficios empresariales, los beneficios de los capitalistas estén aumentando muchísimo. El peso de los salarios dentro del PIB se reduce porque el peso dentro del PIB de la depreciación del capital y de las rentas inmobiliarias imputadas está aumentando, reduciéndose, por tanto, el peso de los salarios en el PIB, si definimos PIB como incluyendo depreciación del capital y rentas inmobiliarias imputadas, pero también reduciéndose dentro del PIB el peso de los beneficios empresariales. Y es perfectamente lógico que después del enorme burbujón inmobiliario que experimentamos, tanto la depreciación del capital como las rentas inmobiliarias imputadas estén aumentando su peso en el PIB. ¿La depreciación del capital por qué aumenta? Pues porque como sobreinvertimos en el pasado, hasta el año 2008, ahora estamos recuperando parte de la sobreinversión que ejecutamos en forma de depreciación del capital. ¿Y las rentas inmobiliarias imputadas por qué aumentan? Pues porque durante la época de la burbuja inmobiliaria se construyó muchísimo, el porcentaje de familias con vivienda aumentó y además, desde el año 2013-2014, los precios de la vivienda están volviendo a aumentar, todo lo cual hace incrementar las rentas inmobiliarias imputadas. Como para no hacerlo, como digo, después del enorme burbujón inmobiliario que experimentamos. Sobre la existencia de la clase obrera, pues he traído una gráfica, que sé que va a haber gente que me la va a agradecer, que es sobre la tasa de asalarización en España. Podemos ver en España, en Francia, en la Unión Europea, Alemania, etcétera. Y mirad la de España. Ha habido ahí un pequeño periodo de bajón, pero otra vez está volviendo a subir. Es decir, la tendencia general es esta. ¿Cómo no va a existir la clase obrera? Si cada vez hay más asalariados y cada vez hay menos autónomos. Esa es otra también. Es que aquí podemos ver otra gráfica en la cual se ve que la tendencia es a disminuir. La tasa de asalarización es el porcentaje de todos los trabajadores que son trabajadores asalariados. Que la tasa de asalarización esté creciendo supuestamente pondría de manifiesto que cada vez la sociedad está más proletarizada. Es decir, que cada vez una minoría de personas controla una mayor porción de los medios de producción y, en cambio, las amplias mayorías de la sociedad apenas disponen de medios de producción, no tienen ninguno y se ven forzadas a vender su fuerza de trabajo. Es decir, que los trabajadores cada vez estarían peor, cada vez estarían más sometidos bajo la bota de los capitalistas, a diferencia de lo que sucedía hace 30 o 40 años. Bueno, el relato no suena mal, pero planteémonos lo siguiente. Si hace 30 o 40 años había un porcentaje muy importante de la población que no era asalariado, ¿qué era? Y uno podría decir, pues autónomo, y los autónomos tienen ciertos medios de producción y, por tanto, son como protocapitalistas. Y conforme se concentra el capital, cada vez quedan menos autónomos y esos autónomos o esos antiguos autónomos se convierten en proletarios. Son desplazados por los grandes capitalistas, no pueden competir contra ellos y se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a las grandes empresas. Sin embargo, si comparamos los dos gráficos que ha ofrecido Roberto Vaquero, el de asalariados y el de autónomos, veremos que no suman 100. A principios de los años 80 en España, según los gráficos de Roberto Vaquero, cerca de un 60% de los trabajadores eran asalariados y cerca del 15% eran autónomos. ¿Y el otro 25% qué era? En esta tabla tenemos la distribución de personas ocupadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre del año 1980. En primer lugar, teníamos 2,5 millones de trabajadores que eran empresarios con o sin asalariados, autónomos. Miembros de cooperativas, en ese momento había cero, no eran relevantes. Luego tenemos asalariados en el sector público, 1,5 millones de personas. Asalariados en el sector privado, 6,9, casi 7 millones de personas, es decir, que los asalariados público-privados sumaban 8,5 millones de personas. Y tenemos otra categoría, un tanto extraña, que se llama ayuda familiar, que recoge a casi un millón de personas. Es decir, que había unos 11,3 millones de ocupados en España, el 66% eran asalariados, el 22% eran autónomos y cerca del 10% estaban en la situación de ayuda familiar. Las cifras no son del todo coincidentes a las que ha presentado Roberto Vaquero, habrá empleado otra metodología, en todo caso estos son los datos oficiales del INE, pero desde luego sí muestran que había muchos menos asalariados en ese momento, a principios de los años 80, de los que hay hoy. Y gran parte de esa diferencia se explica por la categoría trabajador en régimen de ayuda familiar. ¿Y qué es esto de trabajador en régimen de ayuda familiar? Pues en esencia son personas que están trabajando en en la empresa familiar sin recibir ninguna remuneración formal. Es decir, estamos hablando de trabajadores sin salario, de familiares que trabajan sin tener un salario, sin cobrar específicamente nada. ¿Quién era el prototipo de trabajador que estaba trabajando en el ámbito familiar sin cobrar nada? Pues por un lado los adolescentes, los trabajadores más jóvenes, que en muchos casos no tenían la oportunidad de ir a estudiar porque se quedaban trabajando sin cobrar en la empresa familiar. Y por otro lado, muchas mujeres que también echaban una mano, también trabajaban en la empresa familiar y tampoco disponían de un salario formal. Dicho de otra manera, Roberto Vaquero está presentando como un empeoramiento de la situación de estos trabajadores el que hayan escapado de la órbita de la empresa familiar trabajando sin remuneración explícita y hayan pasado a trabajar en una empresa a cambio de un salario o hayan pasado, en el caso de los más jóvenes, a estudiar en lugar de estar trabajando. Que los adolescentes estén estudiando en lugar de trabajando o que las mujeres tengan otras opciones de trabajar fuera de la empresa familiar y por tanto adquieran autonomía financiera frente al marido. Eso es una mala noticia para Roberto Vaquero. Eso expresa que esas masas de trabajadores cada vez están más maltratados, más explotados dentro del capitalismo. No los explotaban en mayor medida antes cuando trabajaban sin cobrar dentro de la empresa familiar. Pero continuemos, porque si hemos criticado ya el análisis que hace Roberto Vaquero con respecto al peso de las rentas salariales en el PIB y con respecto a la evolución de la tasa de asalarización, ahora nos queda hacer la crítica de la combinación de ambos gráficos, lo que él llama coeficiente salarial. Aquí podemos ver el grado de coeficiente salarial, remuneración salarial total en comparación con el número de asalariados. ¿Qué le pasa al coeficiente salarial? El coeficiente salarial no es más que el peso de los salarios en el PIB dividido por la tasa de asalarización, lo cual significa que si el peso de los salarios en el PIB está mal medido, al menos para dar a entender lo que tú estás queriendo dar a entender, como acabamos de ver, y si además la tasa de asalarización tampoco está especialmente bien medida, por lo que ya acabamos de explicar, pues el hecho de que el numerador te caiga porque aumentan otras rentas que no son los beneficios y el hecho de que el denominador te suba porque personas que estaban trabajando sin cobrar en el ámbito familiar ahora pasen a integrar el mercado laboral, pues eso no significa especialmente que los capitalistas se estén forrando más que antes, que se estén quedando con una mayor parte de la tarta que antes. No, significa que estás utilizando dos series que son bastante engañosas y de cuyo engaño no has sido consciente. Si yo te recalculo, por ejemplo, el coeficiente salarial en función del peso de los salarios en el PIB que te he mostrado antes y en función de la tasa salarial de los últimos años, pues obtendremos este gráfico. ¿Y este gráfico hacia dónde va? Pues hacia arriba. Bien, ya hemos hablado bastante del reparto de la renta, del reparto del PIB entre trabajadores y capitalistas y ya hemos visto como todos los datos que aporta Roberto en este sentido son bastante discutibles. Vamos ahora a comentar el reparto no de los ingresos, no de la producción, sino de la riqueza. Lo primero que nos dice Roberto a este respecto es que todos los ricos o prácticamente todos los ricos lo son porque han heredado. La mayoría de la gente no tiene la capacidad de acumular ese capital. Muchas veces habláis de no, es que en realidad si yo ahorro... Esa no es la cultura del capitalismo hoy en día. No es real. La mayoría, y de hecho tengo por aquí una gráfica, la mayoría del dinero de las grandes fortunas, incluso a día de hoy, viene de la herencia. ¿Qué me está contando? Lo venden como el sueño americano y esos son casos concretos y son la excepción, no la regla. El gráfico que nos extracta a Roberto es un gráfico que procede de un working paper del Peterson Institute, como él mismo reconoce en la fuente de su gráfico. Y es útil que lo reconozca porque así podemos comprobar con más facilidad las trampas o las omisiones, no sé si deliberadas, que está efectuando al presentar este gráfico. Primero, si nos fijamos en el gráfico, veremos que únicamente nos presenta datos de países europeos. ¿Casualidad? Pues no lo sé, pero según el Peterson Institute, Europa es aquella región del mundo donde el porcentaje de la riqueza procedente de la herencia es más grande. Como podemos ver en este gráfico, extraído del mismo informe del que obtiene Roberto Vaquero sus datos, aunque estos datos no los presenta, en Europa, en el año 1996, cerca del 70% de la riqueza de los supermillonarios, de los mil millonarios, procedía de la herencia. En el año 2014 es el 50, en torno al 50%. Pero es que en Estados Unidos es menos del 30% y en las economías desarrolladas distintas de Europa y Estados Unidos está en torno al 40%. Vamos, que parece que Roberto ha seleccionado cuidadosamente los países para exagerar el porcentaje de la riqueza que viene de la herencia. No en vano de este mismo informe, extraído de este mismo informe, no es que me vaya a otro que Roberto no haya consultado y del que por tanto desconozca los datos, sino del mismo informe del que nos está hablando Roberto Vaquero, podemos obtener este otro gráfico, que es el porcentaje de mil millonarios de todo el mundo, no sólo de economías desarrolladas, cuya riqueza procede o de la herencia o de haberla creado por ellos mismos. Roberto Vaquero nos decía que la mayoría de los ricos lo son porque han heredado y se fundamentaba en este informe y en este informe lo que vemos es que en el año 2014 el 70% de los mil millonarios lo eran porque habían construido su propia empresa, su propio patrimonio y sólo el 30% lo había heredado. Además, la tendencia durante los últimos años, desde el año 96 al año 2014, ha sido, como también podemos ver, que cada vez un mayor porcentaje de la riqueza de los mil millonarios procede de la riqueza que ellos han creado, no de la herencia. Por tanto, el mensaje opuesto al que nos estaba trasladando Roberto Vaquero, fundamentándose en este mismo informe. Vamos, que al final es un problema circunscrito a Europa, no a otras economías capitalistas. Quizás sea porque Europa tiene menor libertad económica, o muchos países europeos tienen menor libertad económica que Estados Unidos o que otros países desarrollados. En todo caso, tampoco querría que exageráramos cuál es el problema de esto en Europa. Básicamente, Roberto Vaquero nos está diciendo que un porcentaje muy alto de millonarios reciben su riqueza en herencia. A ver, la estructura productiva de un país no cambia de la noche a la mañana, no cambia de generación en generación. Inditex, por ejemplo, es una gran empresa que seguirá funcionando probablemente durante muchos años. Por tanto, cuando Marta Ortega herede la propiedad de Inditex, ella será milmillonaria por herencia. Eso no significa que los nietos, los bisnietos, los tataranietos de Amancio Ortega también sean ricos por herencia. Eso dependerá de que Inditex sobreviva durante 80, 100 o 120 años, lo cual estará por ver. Pero, desde luego, durante los próximos cinco o seis años, sí que podemos anticipar que Inditex sobrevivirá. Muy mala debería ser la estructura productiva de una economía para que cada 10 o 15 años todas las empresas desaparezcan. Y, por tanto, tiene cierto sentido que en un primer momento, en una primera generación, un gran porcentaje de la estructura productiva vigente pase a manos de los primeros herederos. Pero a poco dinamismo que tenga esa economía durante varias generaciones, aparecerán nuevas empresas que se comerán a las anteriores. Y eso también lo podemos comprobar en el siguiente gráfico, extraído del mismo informe, en el que se basa Roberto Vaquero, pero cuyos datos no convenientes omite, no sé si deliberadamente, pero en todo caso sí omite. En este gráfico se nos dice a qué generación de herederos pertenecen aquellos milmillonarios que lo son por haber heredado. Y lo que comprobamos es que prácticamente todos, o una gran mayoría, en torno al 60-70% de los ricos que lo son por herencia, lo son en segunda generación, es decir, que han heredado de sus padres. Y ese porcentaje va cayendo muy rápidamente para terceras, cuartas o quintas generaciones. Dicho de otra manera, es muy raro que haya milmillonarios que procedan de una dinastía de milmillonarios. Incluso en Europa observamos que conforme pasan las generaciones, aquellos que logran mantenerse como milmillonarios a lo largo de esas generaciones van siendo un porcentaje cada vez más bajo. El siguiente argumento de Roberto respecto a la creciente concentración de riqueza en manos de los capitalistas es que la desigualdad de riqueza cada vez es mayor. El aumento de la riqueza del top 1, el top 5 y el top 10% de la población. Para arriba también. Es que, rayo, cualquier estadística deja en evidencia lo que estás diciendo. Ampliemos un poquito más las fechas, tanto por atrás como por adelante, para ver si estas tendencias al alza, al alza, que dejan evidencia que todo lo que digo es erróneo, pues se mantienen, si son tendencias que vienen del largo plazo. Roberto ha recurrido a unos datos, que son correctos, calculados, estimados por el Banco de España. Y efectivamente el Banco de España no ha presentado más datos que los que se derivan de la encuesta financiera de las familias. Sin embargo, contamos con otra base de datos, que creo que no es sospechosa, porque es la base de datos que elabora Tomás Piketty y su equipo, para ver cuáles están siendo las tendencias de concentración de riqueza en el largo plazo. Y si nos fijamos en cuál ha sido la evolución del porcentaje de la riqueza, que está en manos del 1% de las familias más ricas o del 10% de las familias más ricas de España, pues la evolución es la siguiente. En este gráfico, que representa el porcentaje de la riqueza en manos del 1% más rico y del 10% más rico, yo no veo ninguna tendencia claramente al alza. Para arriba también. De hecho, el porcentaje de la riqueza en manos del 1% más rico y del 10% más rico, a pesar de la crisis económica que arrancó en 2008 y a pesar de la pandemia, sigue por debajo del nivel de concentración de riqueza que había hace 20 años. Por tanto, hace 20 años mejoramos un poco en términos de igualdad de riqueza y después, con la crisis económica y con la pandemia, pues hemos empeorado algo, pero no lo suficiente como para regresar a los niveles de desigualdad de riqueza que había en España hace 20 años. De ahí a decirnos que cada vez estamos peor y peor y peor y que el capital está concentrado cada vez en menos manos y en menos manos y en menos manos, pues hay un trecho un poco grande. Y ya para terminar, y comento esto por lo jocoso que tiene, Roberto Vaquero me reprocha a mí que haya escogido una base de datos, una estadística, el informe de Credit Suisse, dentro de la cual aparece que la mayor parte de la población española pues tiene más de 100.000 euros en patrimonio. Y me reprocha Roberto Vaquero a mí que eso no es realista porque en ese patrimonio mediano se incluye la vivienda. No es que tengan todo ese dinero en el banco o que estén contando billetes. Pero aquí hay una cosa que, claro, hay una verdadera cuestión que es importante, claro, porque la gente piensa y dice, ah, claro, tiene ese dinero en el banco. No, pero es que esto también incluye la casa, la casa que llevas toda la vida pagando. O sea, no es que la gente tenga ese dinero en... está aquí con los billetes ahí. No, es que tiene una casa, la casa tiene un valor y ese valor está dentro de ese estudio. Ese estudio que escogiste tú para avalar tu tesis cuando creías que esos datos avalaban tu tesis. Relacionado con esto podemos ver esta pirámide que viene muy al pelo teniendo en cuenta los argumentos, ¿no? Prácticamente el esclavismo con eso. El 1%, ¿no? Vemos esta pirámide de la población tiene el 43,4% de la riqueza. El 11,4% que sería el siguiente segmento, el 40,5%, ¿vale? Y los dos siguientes, que representan el 34% y el 53%, estamos hablando de una barbaridad, una barbaridad de la población mundial, tiene el tercero, que es el 34% de la población, el 14,7% y el estrato más bajo, que es más de la mitad de la población mundial, tiene un 1,4%. ¿Eso es el reparto equitativo que hace rayo? Pues sí. En esa pirámide que ahora tú dices que no te vale, la mitad de los españoles aparecen en el segundo escalafón. Y me estás diciendo ahora que ese segundo escalafón que no es tanta gente y que no son tan ricos porque incluye la vivienda. Bueno, la vivienda ya la incluía cuando tú presentaste este gráfico para dar a entender que la riqueza estaba súper concentrada en una minoría de capitalistas. Que no, que la mitad de España, la mitad de los adultos españoles están incluidos en ese segundo escalafón que nos decías que eran súper ricos que controlaban el mundo. ¿Eres tú el que ha escogido esa base de datos? ¿Eres tú el que ha escogido esa pirámide? Ahora no me vengas a mí diciendo que estos datos como que están manipulados, que no son tan relevantes... Pero esta es la realidad. Entonces, es que este dato, así en frío, creo que está un poco sacado de contexto. Pues haber escogido otros. De hecho, yo que te dije en el vídeo anterior con respecto a estos datos. Con esto, Roberto, te has pegado un tiro en el pie. Y efectivamente, así ha sido. Por tanto, vemos que todos los datos que ha ido presentando Roberto Vaquero para supuestamente respaldar su tesis, su tesis de que la sociedad cada vez está más polarizada, los trabajadores cada vez tienen menos y cada vez menos capitalistas cada vez tienen más, en virtud de su control monopolístico de los medios de producción que les permitirían pagar salarios de cuasi-subsistencia a los trabajadores, pues vemos que esta tesis no está en absoluto respaldada por los datos. Podría parecer que lo está si uno no sabe interpretar los datos que quedan reflejados en los gráficos y en como se ha presentado Roberto. Pero a su favor he de decir que probablemente él algo a este respecto ya se barruntaba. Claro, es que esto de las gráficas hay que ver de dónde se sacan, hay que ver cómo se usan, porque si no, pues en el fondo estamos hablando sobre castillos de naipes. Entonces estas cosas hay que comprobarlas y hay que, bueno, saber un poco de lo que se habla y el contraste, porque si no a veces no queda muy bien. Fíjate tú que en esto estamos totalmente de acuerdo. En definitiva, ni relación necesaria de dominación entre capital y trabajo, ni improductividad del capitalista, ni datos que acrediten tu postura. Puro idealismo desligado por entero de la realidad material que supuestamente pretende analizar, pero que en última instancia sólo deforma y distorsiona.